Ok amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es nuestro tercer día de viaje por el sureste de México. Como recordarán, el día de ayer, uno de nuestros familiares tuvo un accidente. Tuvo una fisura en uno de sus pies por una caída, donde estábamos en los sifones. Estuvimos checando ya con los doctores y le pusieron un botín para que pudiera caminar porque sí tuvo fractura. Así es que bueno, pues ayer con todo este relajo que estuvimos yendo al doctor para que la revisaran, que ir a comer, que ir a hacer esto, lo otro, bla, 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 pues nos dieron ya a las 2 de la mañana cuando llegamos al hotel. Pues su última revisión con el especialista, ya fue la última que hicimos y ya fue tarde. El doctor nos dijo que podíamos seguir con nuestro recorrido como lo teníamos planeado y llegamos al hotel a platicarlo entre nosotros para ver cómo se sentía nuestra prima, qué es lo que pensaba, si quería continuar, si quería regresarse. No es algo que quisiéramos así todos tan felices de pensar en que se podía acabar esto, ¿no? Pues por la salud de ella, por su bienestar y pues por nuestro viaje de todos. Que ella también está muy ilusionada con continuar con el viaje y no se sentía tan bien de tener que terminarlo. Así es que bueno, platicamos y decidimos seguir. Hoy ya nos despertamos aquí otra vez en Orizaba ya para arreglar nuestras cosas y pues salir hacia Antón Lizardo para ir a la playa de en medio, de ahí a Catemaco y todo el recorrido como lo tenemos planeado. Así es que ahorita estamos aquí en Orizaba ya para salir, pero quería mostrarles otro par de cosas que hay aquí en esta ciudad. Estamos en el poliforum Mieri Pesado y a decir del doctor que nos atendía anoche, este es un punto que no podíamos perdernos. No nos dijo por qué, solamente nos dijo vayan, conózcanlo y verán qué es lo que hay. Así es que pues vamos a conocerlo por recomendación de este doctor y les mostraré lo que hay a ver si les gusta. Esperemos que sí. Vamos. El poliforum Mieri Pesado fue inaugurado en 1944. Su estructura se asemeja a la de un castillo, lo que en conjunto con sus jardines, figuras y fuente danzante lo convierten en uno de los sitios que hay que visitar en Orizaba. Además de que en este lugar podrás encontrar el Museo Orizaba de ayer y hoy, el Museo del Traje, algunos restaurantes y el único museo dedicado a Gabilondo Soler Cricri, quien fue oriundo de la bella ciudad de Orizaba. Amigos, pues estamos aquí en el restaurante. La verdad es que no iba a grabar esto, ya estaba comiendo, pero los alimentos son deliciosos. La verdad es que nos gustaban demasiado. Sí, es algo que tenga que recomendarles. Ahorita comí una crema de brócoli con nuez, la verdad es que deliciosa. Fundado en 1947 por Soledad Capetillo y José Santos, el lugar originalmente llevaba el nombre de nevería y refresquería Blabla. En 1966 lo renombran restaurante Blabla, como desde entonces es conocido y se ha colocado como un referente de la cocina tuxtepecana. Y sin dudarlo sus platillos realmente son recomendables. Amigos, pues además de lo rico que estamos comiendo aquí, el buen Eduardo, que es el encargado de este lugar, nos acaba de consentir con unos cafés, unos capuchinos. Es un lugar que les voy a recomendar demasiado, la verdad es que se come delicioso. No se lo pueden perder, está aquí en Orizaba, Veracruz. Les voy a dejar en la caja de descripción la dirección y los horarios de este lugar. Así es que de nuevo, Eduardo, muchas gracias por tu atención, todo estuvo muy delicioso y cuando regresemos por ahí nos vemos seguramente. Pues vamos a disfrutar de nuestros cafés. Salimos de Orizaba en el tercer día de viaje, llegando a Antón Lizardo como a las 4.30 de la tarde. Pero nos oímos que regresar a Boca del Río porque no encontramos en dónde hospedarnos. También porque se nos hizo un poco hostil el ambiente, pues todos nos observaban demasiado. Solicitamos información de algunas personas y no conseguimos ayuda. Así es que nos fuimos a dormir a Boca del Río y a tratar de hacer reservación para ir a la isla del medio al día siguiente. Amigos, pues continuamos. Hoy es el cuarto día, estamos todavía en Veracruz. En este momento estamos en Antón Lizardo. Llegamos ayer, no nos quedamos aquí, pero en un momento les voy a decir por qué. Mientras les platico que ya estamos aquí para salir a lo que es la isla del medio. Ya estamos con la persona que nos va a llevar en la lancha. Vamos a estar dos horas y media aproximadamente de aquel lado. No sé cómo va a estar porque todo el cielo está nublado. Ayer estuvo lloviendo, hoy amaneció lloviendo. El mar está un poco picado, pero la gente dice que de aquel lado no está así, que puede estar un poco más claro. Ojalá que sea cierto. Vamos a ver, esperamos que sí. Si no, de todos modos se los voy a mostrar y verán cómo nos fue. Así es que vamos para allá porque vamos a subir a la embarcación que nos lleva hasta allá. ¡Gracias! Amigos, pues así es como llegamos a la isla del medio. Déjenme decirles que la isla está muy bonita, es muy pequeña, pero está muy padre el lugar. Nosotros llegamos aquí solos, no había ni una embarcación, no había ni un otro turista y la verdad es que la isla era para nosotros nada más. Como niños somos muy sensibles a la belleza de la naturaleza y de cada salida se nos graba una sensación de visitar, conocer o explorar algún lugar por primera vez. A medida que crecemos, tendemos a olvidar cuán hermoso y magnífico es el mundo. Dejamos de sorprendernos con lo nuevo. Pero esto a mí me sigue emocionando como cuando era un pequeño y estoy agradecido por conservar la capacidad de apreciar la magia y maravilla del mundo. Con estos ojos que han sido testigos de la injusticia del ser humano contra su misma especie y contra todo lo que lo rodea. Sentado aquí trato de sentirme un explorador que encuentra el significado de la vida y poder llenarme de paz. O tan solo poder grabar los sonidos e imágenes en mi mente para llevarlos conmigo de nuevo a mi vida cotidiana. Número 2 Sentado aquí trato de sentirme un explorador de la naturaleza Cabe mencionar, como ustedes ya se habrán dado cuenta, nosotros venimos en este mes que bueno pues hay lluvias, hay tormentas eléctricas y nos arriesgamos a venir a esta isla sabiendo que podría pasar que nos lloviera. De hecho les voy a platicar que ya nos llovió, estuvimos nadando en el mar un buen rato Y pues con la lluvia, no intensa, pero pues vamos, si vienes a nadar no importa que te caigan algunas gotas de agua Otra cosa que nos sorprendió, de aquel lado en Antón Lizardo, en donde salen las embarcaciones Toda el agua estaba muy café porque estaba revuelta, precisamente porque ha estado lloviendo En el transcurso del trayecto hacia esta isla, el mar se vuelve un poco oscuro Nosotros pensamos que iba a estar así también aquí Y la gente que nos trajo nos mencionó que posiblemente pudiera ser que no encontráramos bonita la isla Porque pues el mar ha estado picado, pero ya nos metimos a nadar Y la verdad es que el agua sí está muy clara, a pesar de que está nublado y todo lo que quieran El agua está clara y sí vale la pena Así es que si ustedes vienen a este lugar y está lloviendo en Antón Lizardo o en Boca del Río Veracruz O sea, no se preocupen, vénganse para acá un rato Pásensela bien, conozcan el lugar, vale la pena, además no es caro Te dejan aproximadamente dos horas y media, tres horas, dependiendo del tour con quien tú contrates No puedes traer alimentos, algunos te ofrecerán los alimentos Porque ellos son los encargados de llevarse todo a tu basura No permiten traer mascotas, entonces yo creo que está bien todo esto para conservar el lugar Pero bueno, alguien podría traer algún perrito o algo así, no sé, me imagino que pidieran permiso Para que ustedes vengan tranquilos, confiados de que pueden traer a su mascota Pues esto es lo que les quería mostrar, la verdad es que está muy padre la ida, está muy bonita Me gustó mucho a pesar de que nos ha llovido dos veces Hay pelícanos, me tocó ver unas tortugas de aquel lado Por aquí más o menos Que estaba yo caminando sobre la playa hace rato Me metí a nadar y emergieron dos tortugas Me gustó que estuvimos nadando, todo está muy padre Así es que amigos, voy a guardar la cámara porque ya empezó a llover otra vez Y se va a mojar mi lente, esta no es contra el agua Y no quiero que se echa a perder porque todavía me faltan como 14 días de recorrido de viaje Así es que nos vemos ahorita Pues es nuestra cuarta noche de viaje Ahorita estamos en San Andrés, Truxtla Hoy en la mañana fuimos a la playa de En Medio Que está en el municipio de Antón Lizardo Pues bien, no se pierdan el siguiente capítulo Estamos por iniciar el quinto día de viaje En donde exploraremos las cascadas y lagunas de San Andrés, Truxtla Visitaremos Catemaco, entre otras actividades Para poder seguir nuestro camino hacia la bella Chiapas Gracias por acompañarme en esta aventura Les recuerdo suscribirse a mi canal Dejar un like y un comentario Yo soy Vic y nos vemos en el próximo video Hasta pronto